Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolí Gapita, todo climachea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa De besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujé y me empujé a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiar la usa y me usa su merce Bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme Si eso te ayuda Pero aún más me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luz Me echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada No me traigo la mirada No me traigo la mirada Sin duda que hace de mucho No me conoce de su boca Tiene cualquier suerte No me traigo la mirada No me traigo la mirada No me traigo la mirada Dice que te voy a dar un pa' Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna previta es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el de bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal No hay pendiente dar Polvo, ruedas y también crisis No hay pendiente no puedo fallar Pero no hay pendiente no puedo fallar No hay pendiente no puedo fallar Todas las offenses, ruedas y también ¡V District 107! Verdad por estar Provo, ruedas y también decorar Construyendo 世al Flamina ¡Suscríbete! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Quién por la WP, viejo? Así nomás con papel de los puros labones armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin togrita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gustó Y a mí me gusta Música 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 Música